Me llegó El miñadito ¡Órale pues! ¡Échale mijo! Fuera camarón Ya llegaron las mamis A poner su negocito Y llegaron y llegaron las mamis Para tenerte muy bonito Ya llegaron las mamis A poner su negocito Que ellas te ofrecen botana Y si tú quieres cariñito Para las niñas travesas Trajeron su camarón Con su rica michelada Por si sienten el calor Y si ya se sienten pedos Si tu caballo se canso Tienen una carretilla Para llevarte a tu cantón Ya llegaron las mamis A poner su negocito Y llegaron y llegaron las mamis Para tenerte muy bonito Ya llegaron las mamis A poner su negocito Que ellas te ofrecen botana Y si tú quieres cariñito Estas niñas son las mamis La reina de revento Gritaron en lo oscurito Su chica famosa canción De noche, de día Arriba la cusquería De noche, de día Arriba la cusquería Ya llegaron las mamis A poner su negocito Y llegaron y llegaron las mamis Para tenerte muy bonito Ya llegaron las mamis A poner su negocito Que ellas te ofrecen botana Y si tú quieres cariñito Y vale nuez Otra vez Y con sabor A caña A caña A caña Y bailando Y bailando A, ja, ja Uy, yeah Y siga volviendo a camarón Báilalo, trumpa Ya llegaron las mamis A poner su negocito Y llegaron y llegaron las mamis Para tenerte muy bonito Ya llegaron las mamis A poner su negocito Que ellas te ofrecen botana Y si tú quieres cariñito Chiquitillos, chiquitiras La canita ya llegó Esta noche hay perreo La cusquería comenzó Y si agarraste la peda Que hasta el sueño te venció Cuida mucho tu chiquillo Un amigo así perdió Ya llegaron las mamis A poner su negocito Y llegaron y llegaron las mamis Para tenerte muy bonito Ya llegaron las mamis A poner su negocito Que ellas te ofrecen botana Y si tú quieres cariñito Y yo me voy A donde amigo Hasta allá A donde amigo Que ellas te ofrecen botana Y yo me voy A donde amigo A donde amigo Y yo me voy A donde amigo